Amigos, bendiciones, un saludo para todos ustedes, ¿cómo están? Bendiciones amigos, del Señor Jesucristo a su nombre y gloria bendiciones para todos ustedes, saludos, muchas gracias por todas los likes que me dan y por todas las lo que me mandan y me dicen, bendiciones, Dios los bendiga y muchas gracias, agradecido por ustedes, gracias, gracias y pues por parte de ese agradecimiento yo me esfuerzo más para poderles enseñar más, muchas gracias y seguimos adelante, gracias a Dios aquí miren nuevamente o con otro día más de vida, gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial, bendito sea su nombre, a su nombre gloria pues todos saben ustedes que Jesucristo es la paz de este mundo y Él es el que nos guía y Él es el único que nos puede llevar con nuestro Padre Celestial a través de Él es la salvación no hay nadie, ni en quien, ni en ninguna parte con quien podemos ser salvos solo con el Señor Jesucristo con nuestro amado Salvador el único Hijo de Dios Él es el único que nos puede llevar a la presencia de Dios y todo aquel que se arrepienta de sus pecados podrá tener la salvación y llegar directito con Dios mientras no se puede, ok bendiciones hermanos en esta hermosa mañana venimos, vengo, ahora les traigo los buñuelos y en una cosa sencilla, esto es para negocio aquí es para negocio, esto es para que ustedes puedan sacarle más provecho al negocio aquí estamos con la receta y la vamos a hacer ahí tenemos la harina tenemos 250 gramos de harina y vamos a echarle así de la cucharadita de sal, ok así nomás y vamos a agarrar una cucharadita así de azúcar, eso es todo y venimos y traemos así de manteca así nomás eso es todo eso serán como unos 15 gramos de manteca y lo del azúcar serán como casi entre azúcar y manteca 15 gramos de cada uno y unos 3, 4 gramos de sal unos 5 gramos, más o menos ahora vamos con el agüita vamos a agarrar aquí y luego miramos cuánto es lo que vamos a gastar ok vamos amasándolo ya me lavé las manos pero como quiera lo vamos a hacer ok entonces aquí ya tenemos solo eso es lo que se lleva pueden agarrar canela y anís hervir la agüita y usarla en lugar del agua normal usarla con canela y anís estos van a ser este solo nomás azucarados más adelante les enseño en un video cómo hacer los miñuelos con con la con la guayaba con el dulce de guayaba ahorita este es así solo van a ir espolvoreados con azúcar es la única forma ok hay que amasarlo bien amasadito a sacarle a sacarle bien el glúten cuando el glúten se activa entonces nos queda bien elástico ok limpio bien toda la área y ahorita vamos a ver cómo hacemos nuestro primer buñuelo le vamos a dar su reposo le vamos a dar una media hora de reposo a la masita para que agarre bien y luego hacemos nuestras nuestras bolitas o de una vez lo boleamos más seguro lo bolean de una vez y luego le vamos a dar reposo unos pueden darle una media hora o pueden darle unos 15 minutos depende cómo se les suelte el litro ok ahí ya lo tenemos sin levadura sin rollado solo es nomás el material que ustedes vieron que yo les he checar este es exclusivamente solo para negocio sencillo para que le ganen ok y vamos a vamos a hacer nuestras bolitas ok Ok, entonces aquí me salieron 2, 4, 6, 8, 10, 10 bolitas, ok, 10 bolitas nos dieron ahí y ahora vamos a darles un reposo. A darle su reposo y luego a su aceite. Ahorita le ponemos su reposo. Bueno, ahora ya cambiamos de ángulo, ya tenemos nuestro aceite, agarramos nuestra bolita, la vamos a partir así, a darle más o menos un tamañito, aquí. Y venimos, vamos a echar esta, ya tenemos la pieza. Tiene que estar bien caliente el aceite. Le traje una pieza y ahorita también ya lo mismo. Tiene que estar bien caliente el aceite. Ok, vamos a agarrar nuestro, acá, con una toallita húmeda y vamos estirándolo así, a modo de no romperlo. El aceite tiene que estar bien caliente, ok. Si. Para que ustedes vean, yo todavía lo eché en aceite frío, ok. Tienen que echarlo del aceite que esté bien caliente, súper caliente. Ok, ya tenemos nuestro primer, nuestro primer este buñuelo. Así sale, miren. Así sale, miren. Así como lo vieron, así. Así sale nuestro primer buñuelo. Ahora vamos a acercar más aquí el aceite. Entonces agarramos así, ya tenemos estiradito nuestro pancito. Lo traemos acá y estamos listos con el aceite. Para que se quede bien, ok. Si. Aquí tiene que estar bien caliente, un aceite para poderlo trabajar. Y venimos y vamos coleteando acá. Ya lo traemos acá y lo vamos estirando. Vamos estirando, así y así. A modo que ustedes, para que no lo rompan, lo van a hacerlo acá. Ok, ahí está. Ok, ya vieron y lo roto. Lo voltean bien para que se escurren su aceitito. y queda super así ahora vamos con otro y listo, son así ok tienen que bajarle bien con su pinza ok luego le dan vuelta para emparejar ok tenemos el otro para irle estirando pues van estirando acá la mantita debe estar húmeda para que puedan trabajarla bien tiene que estar húmedo ok así van haciendo sus sus puñuelos es algo sencillo ok ya está este otro bien como se ve bien bonitos quedan ahora vamos con el otro con cuidado al manipular el aceite con mucho cuidado porque este aceite está super caliente para que queden bien esta estufita esta estufita es de marca precisión y tiene 1.800 plus y la marca me parece que es house así dice aquí seguimos seguimos paloteando acá ponemos harinita vamos paloteándolo a un tamaño que calculemos ya ponerlo en la manta ya de ahí solito lo vamos estirando ok tenemos el otro vamos estirando estirándolo así bonito y no descuidando ok pueden estirarlos también de un solo estos también pueden hacerlo de un solo para que lo tengan ya listo solo para echar la receta pero les da tiempo hacerlos no hay ningún problema por eso pero si los pueden hacer antes háganlo y lo van a extendir en una charolita con un polvito de harina para que no se pegue y ya los tienen listos ok esto ya está y vamos con un minuto y aquí estamos miren amigos así salen así miren bien coloraditos de buen color y nada que no ok ahora les voy a mostrar aquí voy a bajar más la cámara para que ustedes vean bien como tienen que hacer ese detalle echan harina lo palotean así de esta manera ya que está para que ha quedado así es de un buen tamaño ya lo traen para su mantita y lo van estirando de esta manera así lo van estirando a modo de no romperlo ok así el solito va dando el tamaño sin romperse y todos lo van haciendo de un mismo tamaño que se vaya agarrando igual ok vamos al aceite el aceite tiene que estar bien bien caliente ok yo aquí ya había estirado ya los otros cerca de estar y me es más fácil porque ya más facilito se estiran por eso les decía que primero paloteenlos y luego ya lo van poniendo así encima de sus y lo van comiendo en su en una charola con harinita para que no se peguen y ya lo tienen listo solo para aventar los aracios si tienen otro otro sartén más grande pues mucho mejor ¿verdad? y así lo van sacando de esa manera este así lo van sacando bonito ok ya vieron que solo puede nomás depurar agua sal, azúcar y no yo no 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 No, 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 no. así estiradito queda bonito así de esa manera, queda muy bonito queda excelente ya luego se los muestro todos como se quedaron bien, bien, bien bien cosiditos todos bien bonitos ya con esto los pueden ir a vender esto nosotros aquí lo damos a damos a un dólar cada uno ese es el precio de cada de cada muñuelo cada muñuelo vale un dólar acá, ok no se les olvide para que así puedan sacarle bien su su ganancia para que puedan sacarle salieron nos salieron 10 10 bolitas 10 muñuelos de esa cantidad de harina le vamos estirando así 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 para que quede bien redondito y grande ¿verdad? para que queden muy bonitos muy ricos sobre todo lo económico que sale porque pues que gastaron ahí solo ahí no gastaron gastaron muy poquito muy poquito lo que se gasta y lo que se gana es suficiente aquí lo damos a un dólar cada uno ok ese es el precio que tiene cada muñuelo eso es lo que lo damos aquí ustedes allá calculen cuánto le pueden sacar a ustedes a esos buñuelos cuánto les cuesta la harina saquen siempre por supuesto lo que les cuesta ya está ok así se dan vueltas así para se salgan todos y vamos con el último ya ok amigos ahí está ya está el último ahorita se los muestro ya como quedan quedan muy bonitos ahorita se los paso acá les voy a dar la vuelta ahí está como nos quedaron ahí nos quedaron nuestros pañuelos con nuestro polvodón para acá y ahí está miren quedaron muy bonitos y yo ocupe este trastecito así es así pero le di vuelta y luego le puse su mantita para poderlo trabajar ok de esa manera también que se usan a veces acá está amigos aquí traje el azúcar y les vamos a le damos este azúcar así así es un azúcar con canela ya ya esa es la presentación con azúcar y vamos a así ricos ricos ok aquí para empezar vamos a echarlo bien vamos a echarlo el azúcar pupillado para no quedar ok porque están bien duraditos bien duraditos voy a echarlo bien despacio para que no queden para que no queden así tanto que no se quiera despacito despacito ok y con su azúcar ya los que no se quieran ponerle miel pues voy a hacer otro video donde hago voy a hacer la mielita con guayaba y entonces ya les enseño como va con la guayaba ok y aparte les quede les quede super ricos quede bien 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 ricos ok con la con la guayaba y se hace el dulce entonces estos son solo nomás espolvoreados con azúcar con canela ok para que les quede super especial y aquí quedan ok ok amigos así quedaron gracias muchas gracias amigos por por todo muy amables felicidades para ustedes donde quiera que se encuentren miren ahí están dos puñuelos vieron que el material que se enfocó fue muy poquito demasiado poquito fue solo nomás harina azúcar sal manteca y agua eso fue todo y pues este a charles vender ahorita que empieza el tiempo ya de de los puñuelos y y ese es otro dinerito que ustedes pueden ganar ok bendiciones para todos ustedes les encargo y les pido de favor que se escriban al canal de mi hija ya faltan poquitos ya faltan poquitos por favor vamos a ahí por favor a que ella llegue a los mil que les necesitamos muchas gracias bendiciones para todos ustedes hasta la vista